Amores de mi corazón, hoy es un día muy importante, Machi, porque es mi aniversario. Me emocioné porque yo pensé que nunca en mi vida iba a decirte mi aniversario. Estoy súper feliz porque yo quiero que hoy sea un día súper especial para mí y para ti. Machi, tú sabes que para regalarle cosas a un hombre es súper complicado, porque de verdad, o sea, yo creo que es más complicado darle un detalle a un hombre que a una mujer. Creen, porque para la mujer hay de todo, pero para el hombre sí es como escasa la vaina. Yo decía, ok, en este tiempo que he estado en relación con Pimpen, sabes que tú conoces a la persona, pero no lo suficiente. Y yo dije, ok, yo tengo que buscar aliados para poder buscarle un detalle en especial, porque yo le compré varias cositas, pero uno en especial es exótico. Entonces le dije a los mejores amigos de él, que son Dani y a Fabio, y le dije, ven acá, loco, ustedes me tienen que ayudar. Tú sabes que los amigos de tu esposo son los mejores aliados. Y le dije, bueno, ok, los voy a ir a recoger, vamos a ir a un lugar. Llamé a un amigo y le dije, mira, loco, yo de esta vaina no sé nada. Necesito que me ayudes. Y él me dijo, dale, André, acércate. Yo tengo varias opciones y tú miras a ver qué. A mí de verdad me impresiona porque hay cosas que uno dice, loco, no lo puedo creer, de verdad. ¿La verdad es tan exótico? En este caso, yo siento que soy súper sencilla. Vamos a recoger a Dani y a Fabio a ver cómo lo va. Yo le quiero ver la cara a Pimpen, macho en serio. ¡Qué emoción! 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 Este mundo del espectáculo del trago. Yo me sentía rico que porque pegamos una de bucanas en la discoteca. Yo no lo digo, yo soy la verga. ¿Dónde? Este tiene una campanita. Dicen que es un tequila. Te parece la tetera que hacía mi abuelita en la casa. Aunque a él no le gusta el tequila. A él le gusta el whisky. El coñado, ¿cómo es la vaina del whisky? El coñado es la misma vaina. Aquí no estamos nosotros si tampoco le damos de trago. Yo te digo una cosa. Yo, porque nada más tomo water. A mí me encanta el water. Estas cosas son nuevas para mí, ¿entiendes? O sea, paso de corroncha. O sea, para los gustos, los colores. Yo no sabía que en el trago habían tragos hasta de 300 millones de pesos. Yo te digo una cosa. Y yo, para tomarme una vaina de ese. Y yo, un goterito. Luego, así. Que no se cabe. O sea, de verdad. Venga, póngala bien allá. Yo no quiero aquí el rojo del foro. Viene a la vez. Y con carta y todo. Te la carta a la reina Isabel. Andra, ¿cómo estás? Te tengo el trabajo más exclusivo que tengo en el goter. Es tan caro que nadie me ha podido comprar. Que la tengo desempolvada. Y la voy a pedir para la mitad. La tiene que ir. Toma su nombre por el nombre de un monarca francés. In 2015, I, John Malkovich, shot a film which... Anda, que estoy tan... ¿El valor es? El valor es de... Millones de pesos a mí. Y te pudiera hacer un descuento, pero no está en mi alcance. ¿Qué es cuento? ¿Le vas a tener a votar? ¿Qué es? ¿Cuántas votas puedo? Es que te doy votas mensuales. Crédito jamás. Si te crédito, te dejo. Esto es lo que realmente está a votar. Entonces, vamos a ver. Dani, ¿cómo te tomarías tú ese traguito? No, ni lo miro. Ahorita me dio en ella porque era una saca. La voy a sacar. No, pero yo voy a tocar esa botella. ¿Pabio, entonces, cómo te tomarías esa botellita? ¿No tienes un gotero? ¿Un gotero? Sí, para tomarnos la botella porque tiene que rendir. Bueno, hoy aprendimos un poco de los whisky, de los tequilas y de todo este tema de... Y aprendimos a cómo gastar la platita también. Ay, no machillo, por eso tomo guaro.